Hola Rayistas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Muchas gracias por la respuesta al último vídeo. Muchísimas gracias, un montón de comentarios, un montón de propuestas a la hora de hablar de vuestros grandes recuerdos dentro del estadio de Vallecas. Así que me lo habéis puesto muy fácil. Viendo que este tipo de preguntas os gustan y que tocar esa fibra sensible nos gusta y hablar de vuestros recuerdos de los míos y demás, os hablo de una pregunta muy sencilla. Y ahora no dentro del estadio de Vallecas, ¿cuál es vuestro mejor recuerdo lejos del estadio de Vallecas? Que tenga que ver con el rayo y que tenga que ver con los partidos de fútbol, porque luego ya haremos otro día recuerdos más íntimos, por así decirlo, que me contéis un poquito con vuestros familiares y demás. Pero esta vez os pregunto, ¿cuál es vuestro mejor recuerdo futbolero lejos de Vallecas? Así que dejádmelo por aquí en los comentarios en YouTube o en Twitter, donde queráis. Ya sabéis que os leo en todos los lados y mañana contamos vuestras respuestas y vamos a ver qué es lo que me habéis contado y también os cuento yo cuál es mi mejor recuerdo lejos de Vallecas. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!